Amigos de Once, qué gusto saludarles. Buen día desde el centro de entrenamientos El Barrial, donde Rayados llevó a cabo un día más de preparación de cara al duelo que sostendrá media semana frente a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio BBVA. No hubo muchas cosas aquí realmente lo que pasaron. No hubo trabajo táctico, tampoco se pudo ver el Once que perfilaría Víctor Manuel Bucetich para enfrentar al cuadro queretano en donde se presume Maximiliano Mesa podría estar otra vez en la titularidad en esa famosa rotación de elementos que el propio Bucetich se dejó en claro en conferencias de prensa que le gusta, que va a pasar para tener a todos los elementos óptimos en condiciones físicas, atléticas y por supuesto futbolísticas. Muchas sonrisas y muchas risas también en el entrenamiento en donde hubo trabajos con balón y por supuesto una clásica cascarita donde básicamente todos los jugadores ocuparon posiciones distintas. Por ejemplo, Rogelio Funes Mori estuvo como portero y demás cuestiones. Reitero, será hasta el próximo martes cuando el Once de Bucetich se podría ver y cómo va a medirse ante el Querétaro para así conseguir o tratar de seguir en la racha de victorias consecutivas. El reporte de Rayados en las redes sociales de Oncedario MX y en el portal de Oncedario.com. El reporte con Gilberto Balbán. El reporte con Gilberto Balbán.